A lo largo de este programa de 3 Contigo Hemos estado conversando sobre varios asuntos A partir de un artículo que publicó recientemente En la gran aldea Herbert Torres Haciendo un reclamo respecto de la necesidad Que tiene la oposición de Venezuela Por constituir un pacto similar Al que en su momento firmaron los dirigentes De la recientemente inaugurada democracia venezolana En el año 58 Estábamos hablando también de las elecciones primarias Y yo creo, yo quisiera pedirle a Herbert Que por favor Él puntualice Cuáles son esos detalles Cuáles son esos puntos fundamentales Los tres o cuatro elementos cruciales Que deben formar parte de ese pacto Porque hablar de un pacto Sin decir en qué condiciones Puede ser poco provechoso Es decir, cuáles son los tres, cuatro asuntos Que tienen que estar a la cabeza De ese pacto Entre los integrantes de la oposición Tal vez son más de cuatro Pero entre otros Yo digo que están los siguientes En primer lugar Nos reconocemos como actores Que compartimos Como propósito común Desplazar Salir De la dictadura venezolana Iniciar un nuevo proceso De democratización En Venezuela Por lo tanto Adoptamos Un lenguaje Un tratamiento entre nosotros Conforme a ese principio Nuestro enemigo fundamental Está al frente Vamos a elegir A consolidar A legitimar un liderazgo Para que nos lleve A esa lucha Frente a este otro actor En tercer lugar Creemos que Las elecciones primarias Deben ser un mecanismo De práctica Y ejercicio democrática Al estilo De lo que precisamente El régimen Le ha negado Al pueblo venezolano Eso define Todas unas características En relación a Cómo deben ser Esas primarias La participación De los venezolanos Abierta, etcétera En cuarto lugar Ofrecemos Y queremos Que la primaria Sea un catalizador Una plataforma A través de la cual O a partir de la cual Las luchas Las reivindicaciones Del pueblo venezolano Que hoy son muchas Puedan encontrar Una expresión Y ser fortalecidas Esos son Principios fundamentales Que Yo los vería Traducidos En reglas De comportamiento En 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 Un código Un protocolo Que debe seguir La oposición Que le conviene A la oposición A cada uno Los dirigentes Que se pronuncien Que A mi juicio Que intenten Con más Vigor Autenticidad Esos objetivos Son los que van A llegar más Lo has hablado Con gente Con dirigentes De los partidos Después de la publicación De tu artículo Sobre el tema He mandado Notas Dos o tres Pero no personalmente Que me han preguntado Algo Y he respondido De acuerdo Mira Herbert Hay un Yo no quisiera Que el programa Concluyera Sin que tú nos hablaras De Siendo Un Un Asesor De De Gallup Un investigador En Gallup Si hay algún Trabajo reciente De Gallup Sobre Venezuela Y si lo hay Que nos dice Ese trabajo Si Gallup Hace una encuesta Anual En Venezuela Es una encuesta No es política Pero Recoge mucha data Mucha información Sobre las condiciones Socioeconómicas Perfil psicológico De la población Etcétera No Su estado emocional Etcétera La última Es de octubre Del año pasado Se hace una vez al año Entonces Tiene unos meses Esa es una Es una encuesta Para mí interesante A pesar de que Algunas De los datos Que están allí Pueden haber ya Dejado de ser Pasado Ya No están actualizados Ya ustedes van a ver Por qué Pero Sigue siendo interesante Porque a mi juicio Le permite a uno Ver Hasta dónde La oposición No puede No es capaz De monitorear Los pequeños cambios Que ocurren En la situación Venezolana Es decir La oposición Tiene O tenemos Una capacidad De diagnósticos Muy macos Muy generales Pero no Tenemos capacidad De percibir Los cambios Pequeños Que muchas veces Son también Muy importantes Entonces ¿A qué me refiero? Que en septiembre Octubre del año pasado Cuando esta data Se recogió Por cierto Esta es una data Que se recoge en Venezuela No tiene clientes En Venezuela Nadie en Venezuela Compra esa data Ese simplemente Para actores internacionales Clientes internacionales Pero en septiembre Para mencionarles Tres o cuatro De las cosas Que estaban ocurriendo El año pasado Algunas permanecen Otras ya han Dejado de ser El año pasado Hacia esa fecha La situación De COVID Había La presión El temor al COVID Había descendido Como ha ocurrido En buena parte del mundo Entonces La gente Tenía Una percepción O una sensación De mayor libertad De recuperación De su cotidianidad Que había perdido Ese factor Ha habido Un aumento Importante En la percepción De seguridad Que Estaba chequeando En estos días Con Alberto Rey Y coincide Pues con Variables reales Eso entre otras cosas Tiene que ver Con que el gobierno Sin ningún respeto Por lo de los derechos humanos Ha matado Según se dice Hasta 20.000 Delincuentes Yo creo que básicamente Ha decidido O decidió Monopolizar el delito Todas esas bandas Que no forman parte De su Del ejercicio Del delito Por parte Del propio régimen Son excluidos Pero ha habido Una mejora En la percepción De la seguridad Que yo creo que Todavía se mantiene Significativa Esos dos factores Combinados Son muy Muy importantes Porque entre otras cosas Le devuelven a la gente Una cierta percepción De libertad Puedo salir Puedo andar por la calle Más libremente Etcétera Si le Si da tiempo Y les interesa Les menciono Los números En tercer lugar Había Una cierta Estabilización Una cierta Estabilización Económica Del tipo de cambio De los precios Que ya Dejó de ser O está dejando de ser O sea El gobierno Volvió a perder El control Del cambiario Del tipo de cambio Y Se está acelerando La inflación Nuevamente Pero Para septiembre Octubre Había una percepción Y un fenómeno real De cierta Estabilización Que se traducía En una En una sensación Para una Porcentaje Importante De la población De mejora En su nivel De bienestar Y Maduro Aparecía Con una Yo les podría decir Aparece con un núcleo duro Uno pudiera decir Que es como 15 20% De la población Que se puede extender A 30 33% Por los efectos De estas otras Variables Les decía Hace un minuto Que es interesante Porque revela Aquello que nosotros No somos capaces De captar Resulta En 30 segundos Herbert Culmina tu idea Sí Resulta que Se está Produciendo Una cierta Sensación De bienestar O se produjo Que Nosotros Lo que hemos Debido hacer En su momento Es advertir Sobre la Precariedad O la Insostenibilidad De esa situación Más que negarla Es decir Hay sectores De la población Hay grupos Que han visto Estabilizar su ingreso O han visto Mejorar O tienen la expectativa De que va a mejorar Su situación Porque eso que llaman Burbuja Que no es realmente Una burbuja Un término A mi manera De ver Incorrecto Pero también Ha generado Una expectativa De que las cosas Podían mejorar Explicar Lo insostenible Lo limitado Que eso es Pero Esa situación Temporal Percepción De bienestar Existió En Venezuela Y esa es la que Digo Que cuando estás A 50.000 metros De altura No captas Y es importante Captarla Porque llevas Un Un recuento Más Más cercano De lo que la gente Está viviendo Cómo lo está viviendo Porque para la gente Son momentos De esperanza Que muy rápido En este caso Se diluye Y de hecho Con esto termino Álvaro Déjeme decirle Unas cosas Yo creo Que en parte El repunte Que está Habiendo En las protestas Puede tener Estaba conformando Porque las cosas Empezaban a mejorar Entonces hoy Estamos En la esperanza En la esperanza De que así sea Y con la esperanza De que nos volvamos A ver nuevamente Con Herbert Torres En tres contigo Debemos despedirnos En la emisión De esta noche Agradeciéndole Muy especialmente A Herbert Torres Esta interesantísima Conversación Que hemos tenido Así que Nos veremos Próximamente En tres contigo Por EVTV Muchas gracias